Hola, ¿qué tal? Soy Renzo del Rayo Martínez, peleador profesional de artes marciales mixtas, kickboxing y boxeo. Un consejo que quiero darte, que me ha ayudado bastante, es el pensar que no somos diferentes en absolutamente nada con una persona extranjera, que por qué personas de otros países pueden llegar a ser los mejores, pueden llegar a triunfar en algo y nosotros no, los bolivianos no. El pensar que tenemos dos brazos, dos piernas, que no te diferencias ni nada, es lo que a mí me ha ayudado a pensar y fortalecer mi mente, que soy el mejor, creérmela, el desarrollar que tenemos el potencial, simplemente tenemos que creérnosla y el pensar todo el tiempo así, reemplazar pensamientos negativos por positivos, me ha ayudado a alcanzar un nivel de creencia en mí que no me puede parar nadie. Te aconsejo que lo empieces a utilizar en tu vida y empezarás a ver frutos de los cuales nunca te imaginaste.